150 muchachas llegaron a la tina con un solo objetivo, ser Miss Perú. La primera impresión cuenta muchísimo, pero la belleza tiene que ir acompañada de otras cositas más, como valores, comportamiento, actitud, desenvolvimiento y otras virtudes que solo el ojo clínico de Jessica Newton y el estricto jurado debió analizar. Queremos saber cómo son, cómo ven ustedes que debería vestirse para una entrevista nuestra Miss Perú. Hoy estoy sorprendida de muchas, algunas gratamente, otras no. Algunas me han impactado y otras me han decepcionado. Es entonces que los nervios estaban a flor de piel. La prueba del primer impacto sería de candela. Y hoy vinieron muy temprano. Sí. Te viniste de frente a la fiesta. No tuviste tiempo a cambiarte. Digo, digo. El mundo está hecho para los valientes. ¿Tú crees? Y los que no lo son. La paz empieza con una sonrisa, da lo mejor de ti y lo mejor vendrá a ti. Y siempre tengo un lema que dice, mientras. Y para mí el éxito está, el éxito no está en, en, en las personas. Luego vendría la primera entrevista con el jurado calificador. No se admiten errores, pues cualquier paso falso podría dejar a la candidata fuera de competencia. ¿Te has hecho alguna cirugía plástica? No, buenas tardes. ¿Y no tenías ningún arreglo? ¿Piensas que estás bien? No, yo creo que sí. Uno se opera si quiere o desea mejorar algo de sí, ¿no? ¿Te ves como la sucesora de Valeria Piazza? Sí. ¿Tú crees que tienes la belleza de Valeria como para poder llevar la banda nacional? Puedo, este, hacer pasar desapercibido esto. No, mi amor, estás con los brackets puestos. Claro. Y nosotros tenemos que imaginarnos cómo va a quedar tu sonrisa. Cuarenta y cuatro. ¿Me puedes enseñar tus zapatos? Es que yo he visto de todo, pero eso en Miss Perú, en la historia, no lo he visto jamás. ¿Qué hace su vida en esos zancos? Explícame. Bueno, me siento cómoda. No, no, te puedes sentir cómoda, pero ¿tú crees que esos zapatos son un poco normales, que son adecuados para que tú los vengas trayendo al casting? Y el jurado evaluó, para así poder deliberar y así elegir a las favoritas, quienes se convirtieron en precandidatas. Las luces se mantengan encendidas sobre sus cabezas. Las que se apaguen serán eliminadas. ¿Correcto? Muy bien. Suerte, chicas. Y las clasificadas son... ¡Felicidades, chicas! Ustedes son las 50 clasificadas, pero... Pero Jessica tiene algo que decirles. Bueno, aparte de todo lo que les voy a decir, hemos decidido que no van a ser 50, sino 51. ¿A quién le damos la bienvenida, entonces? Rebeca, por favor, sube. ¡A Rebeca! ¡A Rebeca! ¡A Rebeca! ¡Gracias!